Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos en otro video pedido por el señor Cristian Mario, que lo van a ver acá en los comentarios, que nos dijo, che, ¿no pueden hacer algo de Masters at Work? Masters at Work. Y bueno, se tomó el tiempo, tiempo bastante, ¿no? Mucha, mucha data, había la verdad que... y descubrimos algunas cosas interesantes, así que después de la presentación tenemos a los señores Masters at Work. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la policía que escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records, podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y denle like. Bye. Bueno, bueno, la presentación, vamos a hablar un poquito sobre Masters at Work. Bueno, vamos a hablar un poquito de... ¿Quiénes son estas gente? Son dos personas, son Masters, son dos dorks, son dos, son más de uno. Vamos a hacer biografía, vamos a hacer biografía. Tenemos por un lado a Luis Ferdinand Vega Jr. Sí, Little Uvega, vamos a hablar así, ya está. Nacido el 12 de junio de 1965 y al señor Kenny González, nacido el 6 de julio de 1970. Bien, setenteros. Antes del disco, antes de todo. Antes de todo. Apodos, sí, tenemos a Little Uvega. No estoy ahí, tipo. Ahí, al final de la era de disco. Una era que duró tres años, eh. Antes de todo, estamos con la misma ropa porque, a ver, quedamos todos el mismo día. Semana no nos vamos a comer para ustedes, así que nada. Continuemos con esto. ¿De dónde viene esta gente? Esta gente viene, Little Uvega, nació en el barrio del Bronx y tiene ascendencia puertorriqueña. Oye, chico. Este es así, ¿no? Oye, chico, ¿no? No sabría. Su padre es saxofonista de jazz y su tío cantante. Tiene ascendencia puertorriqueña. Kenny, en cambio, nació en Brooklyn y los dos son de la ciudad de Nueva York. Nueva York. Bueno, como dice, Little Uvega empieza a pinchar discos a los 13 años, qué guacho. Mientras que Kenny lo hizo a los 15 años. Muy temprana edad puede tocar discos. A muy temprana edad empiezan, realmente, los dos tienen como una herencia musical importantísima. Así que, desde muy jóvenes, los dos empezaron a, realmente, tocar discos. ¿Qué más tenemos, Gon? Bueno, Kenny tenía su fiesta en la calle junto a su compañero musical en ese momento, que se llamaba Mike Delgado. Kenny trabajaba cuando 16 años en una disquería y ahí conoció a Todd Terry, nada menos. Está bueno. Que había producido unos temas house y necesitaba un nombre para la publicación. Y, bueno, Kenny le sugirió Masters at Work. Bueno, a Todd le devolvería el favor más tarde. Siendo su mentor, incluso, le vendió en cuotas una caja de ritmo y así empezó a producir música. Qué loco, ¿no? Ahí Terry dijo, tome, hombre, haga música. Claro. Y, bueno, Louis, por ejemplo, Louis Vega, conoció a la música house gracias a sus hermanas, que eran mayores, que iban a bailar a clubes como The Loft y el Paradise Garage, antro gay, de Alta Curnia. Todo esto ya lo hablamos. Vamos a sentir la historia de los boliches gays. Hay montones. Y, bueno, también empezó su vida de DJ con fiestas en la calle y clubes en el Bronx. El primer club donde fue DJ residente llamaba The Devil's Nest, El Nido del Diablo. Exactamente. Louis había también oído música de Kenny y quería conocerlo. Así que lo invitó a su estudio con la esperanza secreta de que Kenny le remezclara algunos temas. Eso iba con algo por detrás. Parece como cuando pedimos temas nosotros para los sellos. Hola, ¿cómo está? Siempre damos por detrás con algo. Espérenlo. Ahora, ¿cómo va esto y cómo se va juntando cierta gente? Vamos a ver. Cuando Louis llegó a ser el residente del club de Sound Factory, tremendo club, los días miércoles, atención, ahí tocaba en la fiesta que se llamaba Underground Network, que tenía como promotores a Don Welch y a Bárbara Tacker. Van a ser un mando de nombres, ¿no? Que Bárbara Tacker ya estuvo en el programa. Exactamente. Pero además, era el día que iban al club a probar cómo mencionaban los temas recién terminados su amigo Kenny, Totterry, Armand McHelden, Roger Sánchez y Eric Borillo. O sea, toda la camada del hub que andaba produciendo por ahí. ¿Qué trío? Y lo iban a probar los miércoles a la fiesta de Louis. Ahora, como si esto fuese poco, otro par de cantantes que frecuentaban la fiesta y estaban cantando los temas que habían oído antes mientras esperaban el taxi en la puerta para irse después, eran India y Mark Anthony. A mí me gusta porque uno empieza ahí a buscarse, a meterse en el tema y salen todos los nombres. Y es como, a ver, no sé, es como que te juntaste con todos los mejores jugadores de fútbol y dijiste, ya está, con eso tengo un cuadro de la puta madre. Es como que siempre han tenido esa conexión con tanta gente. Y todo empezó con una fiesta y estaban todos, estaban todos y estaban todos. Es como acá, acá se juntan... No, me tiran con nadie, la puta madre. ¿Qué estoy diciendo? En Latinoamérica no hay nadie. ¿Por qué no pasa eso acá, loco? ¿Por qué pasa allá? La verdad que no sé, pero fue uno de esos lugares donde los miércoles se juntaban, sus amigos les llamaban los temas nuevos, mirá, terminé el tema, a ver cómo suena. Y lo probaban directamente ya en pista con un público. Y si tenías a India y a Mark Anthony bailando y cantando los temas del final... Un loco, Mark Anthony, ¡la quiero! No, esa es otra vez. Esa es otra vez. Vamos a ver cuáles son los secretos de producción. Bueno, los secretos. Han dicho que pueden haber en una sola noche en el estudio cuatro o cinco temas. Es decir, fabrican eso en una noche, maldita sea. Con tanta música para publicar, no podían publicar con un sello si habían publicado con otro hacía muy poco tiempo. Por eso usaban todos los alias que se les ocurriese a algunos muy locos, los cuales son... El último combina varias raíces, son de Nueva York, con herencia puertorriqueña y con gusto de música soul. Con estos nombres lo dividieron en el año 1993. Qué locura, porque... A ver, les explico. En esa época no había tantos ellos como ahora, entonces había que... Si había mucha música, no te iban a comprar todos los temas. No, no, no. Eso cuando se les ocurrían temas, digamos, o alias originales. Sí. Hay toda una lista que cree, o sea, donde el nombre Masters at Work tiene puntos, comas, mayúsculas y minúsculas en combinaciones increíbles, increíbles, hay más de 15. Vamos a ver algunas. Primero, los alias. Los alias, los alias. Mau, M-A-W con puntos. Con puntos. Mau con dos, tres puntos. Con el punto al final. El punto al final. Masters arroba work. At work. Master at work. Con la A del at en mayúscula. Sí. Masters. Masters. A work. Con el arroba y la S. Después tenías Masters at work con el at, la A en minúscula y la T en mayúscula. Master at work. Sin nada. Signo de aclamación. Master at work con el signo de aclamación. Masters at work. ¿Por qué? Master at work, coma, Inc. Incorporated, que es la Inc, que es el Incorporated, punto. Inc, espacio y punto. Exactamente. Master at work Productions. Master at work Productions, Inc. Master at work Productions, Inc., punto. Master at work Productions, coma, Inc. Espacio. Espacio, Inc. Master at work Productions, coma, Espacio, Inc., punto. Master at work Productions, punto, Espacio, Inc. Máster at work común, el que todo el mundo conoce. Master at work Arroba at work Mau Anco Uno con mayúscula, otro con minúscula Mau and company De De master at work Es decir, una demencia Pero son todas las cosas que Una demencia señores O vale, es con los que han salido Así que ante tanto nombre Ilegalmente funciona Como vieron lo tuvimos que leer, ahora acaban de ver eso Porque es ridículo leer todo esto Es ridículo ¿Qué más tenemos? ¿Qué estilos producen? Básicamente es house, garage y New York and soul, que es esa especie Entonces de house Desapareció ya eso Sí, lamentablemente ya como El house no, pero el garage y el New York and soul Digamos que fue algo muy significativo Para ellos porque el New York and soul Aparte de tener, aparte de ser un nombre Ese estilo juntaba Mucha instrumentación orgánica De gente de la South Soul Orchestra Que también estaban relacionados con toda la familia Así que En varias producciones Así que eso les quedó Y bueno Incluso yo tengo un CD Un Maxi en CD Como New York and soul Y la voz de India Y bueno, ellos publicaron Bueno, les vamos a nombrar algunos Los voy a leer obviamente Maldita Seata Cutting Record Mau Record Tommy Boy Entertainment Gian Step Blue Tamp GRP MCA Record RMM Record Soho Latino Yo que sé VMM Que es el Underground Movement Music Bueno, Virgin obviamente Strictly Rhythm Defected Yo que sé Muchos, muchos, muchos Ministry Bueno, estuvieron obviamente en el top 100 De DJ Mag De DJ Mag Del año 1997 Al año 2003 Aparecieron entonces en el top 100 En el top 100 De DJ Mag Después como Las modas y los estilos Van cambiando en popularidad Ya no aparecieron más Y bueno, obviamente tienen Lou Vega Que creo que No, Kenny No, Lou Vega Lou Vega Lou Vega que tiene toda la movida de Coleccionar Mixers Es decir, el único que le gusta Que son los rotatorios Exactamente Que pasó Que tenía uno rojo Era muy particular Exacto Y luego pasó al Model 1 Si lo vieron el Model 1 Lo tuvimos acá en el programa Vamos a dejar un video Por acá arriba Exactamente Lo que le pasó es que A Louie siempre le gusta Digamos Los cintas analógicos Todo lo vintage Recién en 2016 Se supo que había cambiado Que ahí probó El Model 1 en Ibiza En el 2016 Y ahí al 2017 Cambió Se lo compró Que decís Pero por el Model 1 No por cualquier mixer Es muy particular O sea que le gusta la forma Tanto de producción Como de mezcla O las técnicas que usa Richie Jotten Quiero mirar pensado Una locura Una locura Pero bueno Eso es un poquito De la historia De Master at Work Si quieren Un día hacemos Otro tipo Algo o algo O con otras cosas Pero ahora más o menos Es como un intro Exactamente Bueno después Digámosle que A Kenny también le gusta Gastar plata Pero este se lo gasta Todo en plugins Y en lo último De lo último Que hace en tecnología Kenny viene y se lo compra Pero por el otro lado Louie no es más De lo vintage Así que chiquines Nos vemos en el próximo informe Si quieren otro informe Nos dejan abajo Y podemos hacer un informe Más lindo Y bueno Cuanto más extendido Más extendido Nos vemos en el próximo video Que pase mi chau Bye Bye Chau Chau Chau